Oye güey, ni si este güey me pega. ¡Ah! ¿Tamos al aire ya? ¡Vamos al aire! Nos encontramos aquí desde la residencia de la oveja tipo Farcas, cuyo nombre es oveja Melo y el apellido es Chupa. Nos encontramos desde aquí para conocer cómo vive la mansión, pero él no nos tiene que pillar porque es una oveja muy violenta, pero muy violenta. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más en silencio posible, porque aquí cualquiera puede salir dañado. Por eso nos vamos a esconder Vamos a tratar de entrar por la ventana Si pueden observar, está abierta Ahora vamos a proceder a entrar en lo más silencio posible Que él no logre captar que estamos en su residencia Porque es una abeja muy violenta, lo volvemos a repetir Vamos a entrar Se puede ver que no hay nadie, absolutamente nadie No hay nadie, nadie, nadie No tiene que escuchar absolutamente nada Él está, en este momento está jugando Como pueden ver, entramos para dentro de la casa Pero falta la más Tenemos que encontrarlo, la misión de hoy día Pillar a la oveja violenta Permiso, vamos a cerrar la ventana No tenemos que dejar ni una huella Muy bien, la logramos cerrar Procedamos Ahora estamos escondidos detrás de la cortina Y vamos a aprovechar si no hay nadie Terminamos el otro paso listo, no hay nadie Está muy oscuro, es un lugar, está muy oscuro Vamos, en silencio La abejita está, en este momento Está jugando su Xbox 360 O 360 lanas Vamos a proceder A mostrarlo, ahí está Puta la hueá, fuego culeado, hueón Por la recorcha de tu madre, me dijo La cocha, perro culeado, me parió de mierda, hueón ¿Qué hueá, culeado? No acaba de pillar, no acaba de pillar No acaba de pillar Corre hueón, corre Está tirando objetos En este momento En este Empiezo un palo Le empiezo a pegar Cuidado Cuidado Mira, la abejita está en nosotros, hueón Corre, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr, hueón Se me caen los pantalones en este momento Se pueden ver bien atrás No, la abejita está en nosotros en estos secretly Haen los pantalones Se nos venimando ¡S jed üstos pantalones en este momento